El alcalde de Orellana La Vieja en Badajoz, Cayetano Ramos, ha destacado que el consistorio ha creado un plan de seguridad y salud para su playa de interior para que los usuarios de la misma se sientan a gusto por lo que ha trasladado un mensaje de tranquilidad porque van a crear una instalación a efecto de sanidad en la que cumplirán todos los parámetros que les piden. Lo que queremos es que nuestros usuarios que vengan a la playa se sientan a gusto sanitariamente y ahí estamos creando un plan de seguridad y salud para toda la zona de la playa de Orellana. No sucederá lo mismo con las piscinas comunitarias según la Asociación Madrileña de Empresarios de Mantenimiento de Piscinas, que traslada las dificultades a las que se enfrentan las comunidades de vecinos que quieren abrir sus piscinas en esta fase 2 en la Comunidad de Madrid debido a los costes y plazos. En el mes de junio es probable que muchas piscinas no abran, porque a expensas de tomar esa decisión, las empresas de mantenimiento necesitamos un plazo para poder abrirlas. Hasta que no nos indiquen una fecha de apertura, nosotros no podemos garantizar el tiempo que necesitamos para poder abrirlas. El secretario del Consejo del Colegio de Administradores de Fincas de España, Rafael del Olmo, asegura que las comunidades de vecinos se encuentran indecisas por si merece la pena o no abrir las piscinas dado el incremento de gasto que supone. Entonces hay un grupo importante de comunidades que han decidido no abrirlas, hay un grupo importante de comunidades en donde el debate interno es tremendo y además a los administradores de fincas colegiados nos afecta mucho, porque ni tenemos las herramientas legales suficientes como para hacer frente a la situación ni tampoco somos a veces capaces de satisfacer esa inquietud. Además a este problema se suma el hecho de que no se pueden reunir grandes comunidades de vecinos por el límite sanitario impuesto. Gracias. Gracias.